Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy les traemos una noticia que está dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento. Resulta que Kerem Bursin rechazó encontrarse con Andercel, y la razón te sorprenderá. Para ponernos en contexto, sabemos que ambos actores son muy queridos por el público y han trabajado juntos en una popular serie de televisión. Su química en pantalla y su amistad fuera de ella han hecho que los fanáticos sigan de cerca su relación. Por eso, cuando se viralizó la noticia de que Kerem había declinado la oportunidad de un encuentro con Andercel, muchos se quedaron atónitos. Al parecer, según fuentes cercanas a los actores, Kerem Bursin no tenía ni idea de la propuesta de reunión con Andercel. Algunos rumores sugieren que los agentes de ambos artistas estaban negociando un posible encuentro público para promocionar un proyecto juntos, pero las agendas ocupadas y la falta de comunicación llevaron a que esta reunión nunca se concretara. Esta noticia ha causado revuelo en las redes sociales, donde los seguidores de la pareja ficticia que interpretaron en la serie expresan su decepción y confusión ante esta situación inesperada. Muchos se preguntan si hay algún motivo oculto detrás de esta negativa de Kerem, o si fue simplemente un malentendido que se salió de proporción. Lo cierto es que la química entre Kerem y Ander es innegable, y ver a ambos actores juntos nuevamente hubiera sido un sueño hecho realidad para muchos fans. Sin embargo, parece que tendremos que esperar un poco más para ver si alguna vez se concreta ese ansiado reencuentro. El mundo del entretenimiento turco ha experimentado un gran auge en los últimos años, con series y películas que han conquistado no solo al público local, sino también a espectadores de todo el mundo. Kerem Bursin y Ander Cells son dos de los actores más populares de esta industria, y su colaboración en la serie de televisión ha dejado una huella imborrable en la memoria de los fans. La serie en la que trabajaron juntos, cuyo nombre prefiero no mencionar para evitar posibles spoilers, se convirtió en todo un fenómeno de masas y catapultó la fama de ambos actores a nivel internacional. La química entre sus personajes en la trama fue tan palpable que muchos espectadores comenzaron a especular sobre una posible relación romántica en la vida real. Es por eso que la noticia de que Kerem Bursin rechazó encontrarse con Ander Cells ha generado tanta controversia en las redes sociales. Los seguidores de la pareja ficticia no pueden entender cómo el actor pudo declinar una oportunidad tan esperada por muchos. Algunos incluso han expresado su desilusión y han cuestionado la verdadera naturaleza de la relación entre los dos artistas. Sin embargo, es importante recordar que, al final del día, los actores son seres humanos con sus propias vidas y prioridades. Es posible que Kerem Bursin haya tenido motivos personales o profesionales para no querer reunirse con Ander Cells. En ese momento específico, la industria del entretenimiento puede ser exigente y desgastante. Y es comprensible que los artistas quieran tomar decisiones que beneficien su bienestar y su carrera a largo plazo. Además, la falta de comunicación entre los agentes de ambos actores también pudo haber contribuido a que la propuesta de Encuentro no se concretara. En un mundo tan frenético como el del entretenimiento, donde las agendas están siempre llenas y las oportunidades van y vienen, no es raro que se produzcan malentendidos y confusiones que impidan que ciertos proyectos se lleven a cabo. A pesar de todo, los fans siguen ansiosos por ver a Kerem Bursin y a Ander Cells juntos nuevamente, ya sea en un nuevo proyecto televisivo, en una película o simplemente en un encuentro casual en algún evento público. La química entre los dos actores es innegable y su amistad fuera de la pantalla es evidente, por lo que es comprensible que los seguidores estén deseando ver más de su relación. El mundo del entretenimiento es un lugar lleno de sorpresas y giros inesperados. Y esta situación entre Kerem Bursin y Ander Cells es solo una muestra de ello. A pesar de que el tan esperado encuentro entre los dos actores no se llevó a cabo, aún queda la esperanza de que en el futuro puedan reunirse y seguir regalando momentos inolvidables a sus seguidores. Y así llegamos al final de esta extensa noticia. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Crees que Kerem debería haber aceptado encontrarse con Ander o crees que fue lo mejor en esta situación? Déjanos tus comentarios y no olvides darle like, compartir este vídeo y suscribirte a nuestro canal para más contenido de entretenimiento. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!